De la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Para que sientan que la Palabra de Dios es distinta Y la Palabra de Dios siempre nos va a confortar Y hoy el libro de la sabiduría hace referencia a eso Cuántas personas justas Cuántas personas que hacen el bien Cuántas personas que tratan de vivir su vida honestamente Y el solo hecho de compartir en una sociedad, en una comunidad Incluso en su propia familia, son vistos con malos ojos Porque su propia actuación se convierte para uno En una forma de reprocharle la maldad, el pecado, sus malas acciones Y esto lo constata el autor sagrado La gente cuando vive una vida digna desde Dios Cuando reconoce que tiene que ser justo Y practicar entonces la solidaridad y el amor a los demás Se convierte en una piedra de tropiezo Para aquellos que actúan mal Y por eso van a ser la forma de que esta persona caiga Le van a ser la forma de calumniarla Para desprestigiarla y acabar con ellos Esto lo reconoce el autor sagrado Pero también reconoce que esos caminos no son los de Dios Sino que aquel que se confía verdaderamente a Dios Así se ha criticado Los caminos de Dios lo van a conducir por los caminos de la justicia De la verdad y de la paz Y en ese sentido es una invitación hoy Para que aunque el mundo nos diga que es mejor actuar mal Nosotros sigamos actuando bien Porque este es el querer de Dios Y con el Salmo 33 El Señor está cerca de los atribulados Las personas que vivimos tribulaciones Las personas que vivimos persecuciones Podemos estar seguros de aquellas bienaventuranzas Aunque seamos perseguidos por la justicia Dios siempre estará con nosotros Y a Jesús también en el Evangelio Hemos visto cómo lo persiguen Incluso saben de dónde es, de dónde viene Pero Jesús hace una crítica muy importante hoy en este Evangelio Sabemos de dónde proviene Decimos que lo conocemos Pero de verdad sí conocemos de dónde viene Hacia dónde se dirige A dónde nos invita Nos invita a una vida desde Dios A una vida capaz de reflexionar en el más allá Ser capaces de ser también profetas en nuestro tiempo Y sobre todo también prepararnos para vivir este misterio pascual Queridos amigos No olvidemos que aunque el mundo nos persiga Dios siempre estará con nosotros Un muy feliz día Y que Dios los siga bendiciendo Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Más información Sanpablo.com De la Palabra Misal diario para el pueblo de Dios